La Uteatur Jesucristus en Eterno Os saludo a vosotros, piadosísimos espectadores de este inframundo virtual Para hablar de un tema que realmente es digno de un inframundo de conciencias Sobre todo que pertenece a una esfera de lo que es ilógico Frente a una oposición teológica Que es el caso del cónclave organizado por Fe Buñolo Yo voy a intentar dejar en la descripción del video El enlace a la página oficial de Fe Buñolo Lo que yo sigo, ya hace como 3 o 2 años Yo estoy consciente de la existencia de este fraile Él es un fraile autónomo Eso significa que son frailes que se auto-visten el hábito Viven una vida religiosa, en este caso de espiritualidad franciscana No tienen superiores Pueden que tengan algún directo espiritual y en Italia abundan este fenómeno Abunda a causa de un canon, del código de derecho canónico moderno Del conocido Juan Pedro II Que permite la vida de Remini Sobre en Italia existen los famosos frailes autónomos O monjes autónomos Sean ellos urbanos o rurales Pero ese no es el caso El caso es saber lo que es Fe Buñolo Y aparte de eso, él asume Él dice que él es antropologista Antropólogo, disculpad Y él tiene años, años en la posición veneralantista Que sabemos que se inicia a partir de la renuncia De Benedicto XVI Super hereje, tan super hereje como Itila Solo que practicaban una herejilla de transición Una metodología de transición Y esa renuncia genera lo que todos conocemos Personas que asumen que Bergoglio es En mejor de los casos fue su regente Pero es verdadero Fue ese Benedicto O ya Benedicto Debido a que él en la carta Mantiene el munus petrinus El munus petrinus Como ya lo he dicho en alguna oportunidad Es la capacidad de dar dávidas petrinas O la capacidad de dar el ministerio La capacidad de generar el poder O la distribución del poder petrino Y la muerte de Rasinger Él explica esto en el vídeo Y es algo que ha prohibido Por toda la línea veneracantista de Italia Y también de Aleix Panna Que es que, no todas Acordados que existe un pequeño sisma Previo a la muerte de Rasinger De estos grupos veneracantistas Que ya no están tan unidos Y fue por el problema de las misas Una cum hereticis Una cum Bergoglio Unidos con Bergoglio Entonces no todos Al lado de visto bueno No todos se quieren ya ahorita ¿Qué significa eso? Féu y no lo convoca Exhorta a los cardenales modernos Erigidos por otro moderno Modernista Usurpador de Bergoglio Él tiene sus propios cardenales Y Ferguñolo Exhorta a estos cardenales A convocar el cónclave Y para ello se basa en un documento De Juan Pablo II En donde él Él dice que tiene dos días Para convocar el cónclave Y en un acerdo Obviamente supuestamente Le envió tres cartas A uno de sus cardenales Que son los encargados Entre días de hacer cónclave Y obviamente no tuvo respuesta Y esto hace que él Asuman unas figuras históricas Que han sucedido en la iglesia romana Una de ellas Es que los papas De la antigüedad Eran puestos O sea O por su gestión Su gestión O autoridad propia De los emperadores O por una adicción popular Del clero Y del pueblo romano Él dice que A los cardenales modernos Heréticos Que practican Vaticano II Al desistir De este deber Queda ahora El pueblo romano Como supuestamente Ferguñolo dice Que es un privilegio apostólico De elegir Al sucesor De Benedicto XVI Para ello Él hace un cónclave Él promociona el cónclave Y esto genera Otro pequeño Una pequeña Disputa Entre los grupos Veneroacantistas De Italia Que se distancian De él De Ferguñolo Si bien Al principio Apoyaban En la exhortación Al cónclave Por parte de los cardenales modernos Ya en la Organización Del cónclave Otónomo De la ciudad de Roma No lo sigue Y hasta llaman A boicotear A sabotear El cónclave De Ferguñolo Supuestamente Y esto es algo interesante Ese cónclave Estuvo muy oscuro Nadie vio nada Bueno, la tecnología Que hoy en día tenemos Que por ejemplo La persona puede poner un celular Y puede grabar una reunión No había nada No habían No habían videos previos A esos días Creo que él subió uno En el mismo día Que subió su video explicativo De los resultados del cónclave Pero no hubo nada No hubo Un bastante silencio Y lo que uno se enteraba Se enteraba Es por el remanente fiel Que es como se denominan ellos Sobre todo el remanente fiel español Que se ha unido al italiano Sobre todo los grupos De nombre Nutella Con los grupos De un super canal español Que no voy a decir No voy a nombrar Todo el mundo lo conoce Y Se efectúa Ese cónclave En un hotel Supuestamente Apenas había Tres personas O nueve Ferguñolo asume Que algunas personas Se retiraron Antes de la tarde Y días antes Si es verdad Que Ferguñolo había pedido Hasta 60 mil dólares Para organizar el evento Y eso A la final de las conclusiones Voy a tomar ese tema Lo importante es que ellos Llevan tres candidatos De los cuales uno Era 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 Anciano Un tal Monsignor Achida Que vivía en Estados Unidos De no equivocarme Que era supuestamente También la opción De Ferguñolo Y había otros dos Uno creo que era italiano Y otro era americano Que vivía No sé En uno de estos territorios De las colonias francesas No lo sé No me acuerdo muy bien Lo importante es que De estos tres candidatos Uno Uno acepta Los resultados Y dos Si lo aceptan Que es el resultado De haber escogido A Gregorio Ellos escogen Ferguñolo Que es un hombre Que tiene años En su blog En su página de internet Con vídeos Y con texto Despotricando Siendo un adversario De Bergoglio De conocido Papá Neta Francisco Ellos llegan A escogerlo Porque Ferguñolo No sé si antes De la elección O en el momento Cosa que no me lo creo Yo creo que ellos Para proponer esto Es que Ferguñolo Tuvo que haber Considerado esta opción Antes de la asamblea Ferguñolo dice Que no fue un cumpleo Ferguñolo dice Ferguñolo dice Por sus propias Palabras Que fue una asamblea Él dice Que ellos Cogen a Bergoglio Porque A los candidatos No sé si Porque no Aceptaban Las elecciones No sé si no querían Aceptar Ese resultado O ser ellos mismos Papas Papas de remanente Ferguñolo Asume dos casos Históricos Uno de ellos Es de un Papa Benedicto V Un conflicto Que hubo entre Benedicto V Y un Papa León VIII Que es un conflicto jurídico Son conflictos Que no No complementen La infabilidad De la iglesia Porque Son esos casos Donde Una facción dice Que hay un Papa Y otra facción De cardenales O de lectores Dicen que hay otro Papa Y hay un conflicto Eso no es el caso De 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 Si bien Él lo nombra El caso de Pesos Es que él nombra Para haber escogido A Bergoglio El caso de Eugenio I Que es Papa Y aparte de Santo El Papa Martín I Martina Él fue depuesto Del Vaticano Fue arrestado Por el emperador Constancio II Y Tras un año De presión Estando a este Papa Arrestado Los El pueblo Clérigos De Roma A su vez Presionan A Eugenio I Eugenio I Que era Arquidiácono También un hombre mayor Esto fue en el siglo VII De aceptar El papado Mientras estaba Martín preso Hay dos personas Hay dos vertientes En la internet Que se consigue De este caso O ellos aceptan El papado Impuesto por El emperador Constancio II Por Ventajas políticas Y ventajas de poder O como el libro O como el libro también Tanto el clero romano Como Eugenio Sinor Arquidiácono Acepta La imposición De Ser Papa Por Constancio Para evitar que Constancio A la vez Tanta Negativa De acelerar el papado El propio Constancio Pusiese ahí En el Roma Pusiese un monotelita Que era una religión Que practicaba Y era profeso Tanto Constancio Segundo Como Constantinopla Que era una sede Apostólica Y Eugenio I Acepta el papado Y Esta idea Figuñolo dice Que es un caso De que Él dice que Eugenio I Era monotelita Eso no es cierto No es cierto ¿Por qué? Porque Ya tenemos En el siglo XVI A Papá Pablo IV En su encílica Cum ex apostolatus Officio Donde Dice Esplicitamente Que ningún candidato Que haya sido hereje O apóstata Así sea pálidamente electo No Accede al papado Y todos sus actos Son mudos Entonces es imposible Que históricamente Hayamos tenido Papas Que eran Cuando eran candidatos Que eran herejes Y una vez electos Se transformasen En ortodoxos En las que las profesas En la verdad De directa fe Y es ahí Donde Febuñolo Intenta No sé si engañar Pero intenta Conjustificar La idea De que Bergoglio Que es un archí Es que no sé Es que yo veo más Como una especie De apóstata De blasfemo Y mucho A mí me parece Están más De blasfemo Primero está La blasfemia De Bergoglio Y la apóstata Y después está Lo hereje Entonces él pretende Que este hombre Tan destructor De la iglesia Tan Tan bruto En la destrucción De la iglesia Tan tosco Él pretende Que por la elección Del pueblo de Roma Que la autor Determina Febuñolo Con el conglave Que hace Entonces va a ser Que Bergoglio Se convierta Y él lo dice Que de ahora en adelante Va a haber buenas cosas Viniendo de Roma Que de ahora en adelante La elección De Bergoglio Por parte de ellos Ha hecho a Bergoglio Un nuevo hombre Ahora Él es Bergoglio Él es La señal De la unidad De la iglesia Él es responsable De la unidad De la iglesia Y que Él ahora Inicia casi pecado Contra el Espíritu Santo Y está en contra De esta decisión Y con esto termino Y termino con mi conclusión Es lo que me queda A mí como religioso Porque yo soy religioso Yo soy novicio Terciario De la orden Del carmelo De observancia primitiva Según Los criterios De Francisco De Palado De Venerable Francisco De Palado Yo tengo Superior religioso Yo pertenezco A una comunidad Terciarios Que usamos Hasta hábitos Tenemos Una regla de vida En una serie De disciplinas Si hay algo malo De la idea integral Pero hay algo en él Hay algo en la decisión De algo en su forma De explicar este problema Esto que hicieron ellos Me da a mí entender Que hay algo Que no está bien En la psiquis De este hombre Y esto va a generar Y esto va a generar En el Venemacantismo Un mal precedente Para ellos Pero que quieran hacer O va O Fregunio Siempre va a quedar Así es Así le recule Porque Él probablemente recule O no O no Porque El que tiene problemas Psicológicos Es que el problema Es que el problema Psicológico En la vida religiosa Hace que uno Sea bastante Inconstante Puede que hasta Le vuelva A ser El efebrista O sea El efebrista Después se saca En vista clásico O sea O se mantenga En otra posición Y a mí me queda También esta conclusión Es que Ellos quieren Que ellos Volvieran a una posición Segura Ellos que hicieron Todo el venemocantismo Si algo que lo define a ellos Es que Ellos anhelan Y Tienen una gran nostalgia De la religión Que Juan Pablo II Les dejó a ellos O ellos vivieron Esa religión De Juan Pablo II Siendo niños Siendo adolescentes Siendo jóvenes Y ahora Con Bergoglio Con un nuevo nivel De la misma De la misma sustancia De otro grado De la misma especie De otro grado No vulneran La especie De la religión De Vaticano II Porque todo el remanente Cita Vaticano II ¿Qué sucede? Estos grupos Venemocantistas Quieren su religión De Juan Pablo No la tienen Y la están haciendo Como pueden Pero a mí Que este conclave Lo que demuestra Es que ellos dicen No funciona más La teología De Juan Pablo No va a volver más Esa época Mejor nos aplicamos A lo que ha quedado Y lo que Se ha transformado La religión De Juan Pablo II Otra razón Es que puede haber Una presión política El propio Febuñolo Así lo explica De que él temía Ser arrestado En esos días O el día siguiente Durante el conclave Porque en Italia Las personas Que son identificadas Como sumo pontífices Tienen magistratura Tienen una visión En el código De derecho penal Como una figura Magisterial Y podía ser usado De sedición Y él esperaba Podía ser arrestado Esa puede ser Una opción Algo justificable Del resultado Del conclave De Juan Pablo II Otra razón Y la última Es que Debido a que Le dieron dinero Él pidió dinero Él pidió Una suma De 60.000 euros No sé si la consiguió O consiguió Alguna parte Le consiguió 20.000 15.000 euros Para hacer esa reunión Y él Y estos para no salir Con las manos Blancas O con humo Como negro Decidieron Si o si Salir con un candidato Para no refeudar A sus Benefactores Yo me inclino más Por la primera opción De que hay algo Psicológico En este hombre Que no está bien Y como religioso Es peor aún Por las razones Que ya dije prioramente Y me despido Y espero que Que nos encontremos Siempre Que lo veníamos Siempre en oración Sobre todo en oración Pidiendo a Dios Todo poderoso Que Suscite En la iglesia Católica A un papa Que lo suscite Esa es la verdadera oración Y de ahí Como se haga Ya verán los hombres Iglesia Y el creador también De iglesia Que es el creador Que no acepta De prácticamente Un segundo Esa es casi Una opción Y no acepta Tampoco las autoridades Que hacen posible El Vaticano II Ahí está la regla Diles Esa es la condición Más Más simple Es el clero Y el grupo de fieles Que rechazan El Vaticano II Y rechazan Las autoridades Y las personas Que hacen posible La aplicación De esos documentos De el Vaticano II Yo voy a dar A la iglesia A la iglesia Y el Vaticano II Y el Vaticano II Y el Vaticano II Amén ¡Gracias!